Estamos en el fronte del Palacio Municipal de Parcona, donde en breve se inicia la ceremonia de la bendición de estas autoridades para seguridad ciudadana. Allá están las autoridades participando de esta ceremonia. Suplido en esta primera etapa la adquisición de estas cinco camionetas y de estas cinco motos cero kilómetros, el beneficio de toda la población de Parcona. Muy feliz porque cuando empezamos la gestión, la Comisión de Seguridad Ciudadana era una comisión en la cual nadie quería asumirla. La dejaron para asumirla y me comprometí conjuntamente con el señor alcalde y el secretario técnico hoy en día, el amigo Javier Juárez Martínez. Estamos cumpliendo con uno de los componentes del proyecto, que es el perfil de seguridad ciudadana a nivel de nuestra localidad. En este proyecto comprenden cinco componentes. El primero es la adquisición de camionetas y motos. El segundo componente es la construcción de una infraestructura con todo su equipamiento. El tercero es la cámara de seguridad. Y el cuarto es la capacitación del personal, como es el serenajo. Seguridad Ciudadana y todas las personas que integran en lo que es seguridad ciudadana en sí es la población general. Este proyecto tiene una situación de cuatro millones. Y para que sepa la población general, ya están presupuestados cuatro millones para el año 2013. Y por lo tanto, en este año 2012, hemos comprometido el primer componente, en la cual es la compra de las cinco camionetas, más dos que en total son siete. Y cinco motos, más que lo que hicieron cinco son diez motos. Por lo tanto, el día de hoy, queremos hacer la bendición con el padre para que estas camionetas estén en servicio de la población. Y de hecho,